Una buena noticia, una noticia bonita de una labor de la Policía Nacional ayer en Siguatepeque, en el centro del país. Se recibió una denuncia, una llamada telefónica sobre una resignacida que estaba en condición de abandono. Ahí vemos las imágenes en pantalla que ha enviado la policía de Siguatepeque. Y les voy a contar un poquito, les voy a hacer un poco la relación de hecho sobre este caso. La comunidad, informa a la policía, quedó conmocionada ante el abandono de la recién nacida. Los funcionarios policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención número 16 rescataron a un recién nacido que había sido abandonado. Entonces es un bebé, es un niño. Pensé que era una niña, entonces aquí corrijo. A un recién nacido que había sido abandonado en el barrio Zaragoza. En respuesta a una llamada de emergencia, la policía llegó rápidamente al lugar donde el recién nacido se encontraba en un estado deplorable. ¿Ven qué importante es el tema de la denuncia? Luego dice, la bebé, entonces ya estoy confundida si es niño o niña, lo importante es que lo han rescatado, que aparentemente tenía solo unas horas de vida, conmovió a los efectivos policiales, por lo que de inmediato trasladaron al recién nacido a un hospital cercano para que recibiera asistencia médica. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables del abandono de la bebé. Estoy leyendo la información que ha enviado la policía, entonces ya estoy confundida porque en un momento se menciona niña y en otro niño. Bueno, la criatura se encuentra en condición estable gracias a la rápida acción de los funcionarios de esta unidad 16 y a la atención médica oportuna. Así que ahí estamos viendo los videos de cómo iban rápidamente con esta recién nacida hacia la área de emergencia del hospital. Muy contentos los policías y la mujer policía que llevaba la bebé al poder rescatar a esta criatura que apenas tenía unas horas de nacida. Así que bueno, enhorabuena, muchas felicidades por haber logrado rescatar a tiempo a esta recién nacida que había sido abandonado. Muy importante también el hecho de que se continúe con la investigación y se dé con la responsable. Estas situaciones no se pueden estar dando. Recalco la importancia del tema de la denuncia ciudadana, la importancia de la llamada a los entes de socorro y de emergencia ante este tipo de situaciones. Así que es recién nacida, me dice nuestra productora Evelyn Pérez. ¡Gracias!